Cosa mal guardada de ladrones es bien robada. Yo soy más partidario de llámame perro judío, pero no te lleves nada de lo mío. Lo digo porque, bueno, en primer lugar, tener claro que yo jamás, nunca, nunca, nunca voy a contactar con nadie por un email hiper mega secreto ni por un contacto de ningún tipo que no sea el canal o que no sea directo en Discord y asegurándose que soy yo, porque que no solo hay uno. Hay gente que pone un nombre parecido, pero lo que podéis hacer siempre es ver quién es el administrador. Si no es el administrador, no soy yo, es evidente. Van a copiar incluso la imagen. Antes de asegurar, aseguraros siempre de que estáis hablando realmente conmigo. Y yo no voy a contactar con vosotros para deciros nunca, vamos a hacer esto, una operación súper secreta entre nosotros porque somos... Eso, que quede claro, por ninguno de los medios. Por otra parte, está entrando gente, tanto en los Discord, en Discord, bueno, se entran detrás de todo, pero en Telegram ha entrado un tal Miguel, ofreciendo cursos en PDF que tenía para regalar, tal y claro, cuando la gente le ha entrado al trapo, no, porque aquí yo hago una operación, no sé qué, bueno, la cuestión es que ha convencido a un par de seguidores y les ha estafado mil y pico pavos. Evidentemente, no es plato de un huesto. Estos chorizos de mierda siempre se esconden. Yo creo que no sé si es fácil o difícil encontrarlos. Imagino que habréis expuesto la correspondiente denuncia. Espero que lo trinquen. Pero todo esto es amante de lo ajeno. Tener en cuenta que lo que os he dicho en el primero, el dinero mal guardado, cosa mal guardada, lo que sea, ¿vale? Y está mal guardado, es decir, no podéis confiar en alguien que os está ofreciendo el oro y el moro, pero ni siquiera tiene su propio canal. Se están aprovechando del canal de un tercero, es decir, del curro que hacemos otros para o hacerse pasar por nosotros o para estafaros delante del canal. Hace meses ya tuve yo una, además una bronca gorda, eché a dos personas que eran muy activas en el canal de Telegram. Me dio mucha pena las cosas como son. A mí me dio muchísima pena. Precisamente por algo así. Entró un tipo a decir, ahora aquí en 10 minutos hacemos operaciones, no sé qué, con esto, con esto, con esto, con esto. Y es que les convenció, o sea, lo defendían, lo defendían como si fuera, vamos, Sampito Pato. Y era un puto estafador de mierda. Y era un puto estafador de mierda, evidentemente. Si encima de que te estoy liberando de un estafador de mierda, me hablas mal, pues te dan por culo a ti. Está clarísimo. O sea, yo fuera del canal, a tomar por culo. Ni en ese aspecto no dejó correr ni esta. Ya sabéis, fijaros que yo, pegáis cosas de otros canales, en Discord, en todos los sitios, da igual. Si es algo que vale para la comunidad, a mí me da igual. Porque yo soy de la opinión de que ningún canal de criptos es competencia, al revés. Son complementos o somos complementos unos de otros. Unos lo harán de una forma, otros lo harán de otra. Unos iríamos más al trading, porque si hago vídeos todos los días, un par de vídeos, evidentemente, es porque trato trading. Si no, no haría dos vídeos todos los días. Si fuese de hola, a lo mejor haría un vídeo a la semana, dos, ¿vale? Pero más no tiene sentido si no cambia nada. A no ser que tu sentido sea otro, claro, evidentemente. Pero dentro de esta maldad, joder, ser un poco consecuentes, con que alguien que os promete algo, que no tiene una referencia ninguna y que se ha metido en un canal que no es el suyo, eso huele que apesta. ¿Dónde va a encontrar víctimas que están con ganas de ganar dinero desesperadamente? Dinero bien invertido, ya os lo digo yo, es haberlo metido en un curso. Me da igual que sea el mío o que sea el de tercero, en formarte. Porque, como quieras, el petardazo rápido, el dinero se va rápido. Inviértelo en formarte, con quien sea, con alguien que te caiga bien o con alguien que te caiga mal pero que te haga ganar dinero, da igual. Pero, de verdad, gente que no conoces, que no sabes de dónde viene ni dónde va, a mí no me conocéis tampoco, pero yo jamás no le voy a decir pierde el control de tu dinero. Nunca. El control de tu dinero tiene que estar en tu bolsillo y en tu mano. Que si mañana haces un bot o alguien te lleva una cartera, que tú en cualquier momento puedas cortar de raíz y decir hasta luego, Lucas. Si no, jamás os ocurra darle y mandarle dinero a nadie porque no lo vais a volver a ver. En fin, dicho esto, espero que, bueno, que a la gente que la haya pasado pues le sirva de elección, pero sobre todo que sirva de elección a terceros. Los errores de los demás son gratis, recordadlo. Nadie os va a dar duros a pesetas. ¿Vale? Y esto es una realidad. Evidentemente, estamos en un mundo en el que eso parece factible y que, esto, si eso fuera así, yo estaría en las Bahamas haciendo, no estaría en mi casa. Estaría en las Bahamas haciendo el vídeo y luego porque me gusta, ni más ni menos, me decían, no, en la vida se ha hecho vídeo y tal, es que me gusta, es que me mola. Por eso luego, el día 24 me enrolla, me lié, me lié, no hice vídeo. Pero, de verdad, hay cosas que no valen la pena, igual que os lo digo, cada vez que entréis en un trade, la pregunta del millón es, ¿vale la pena el riesgo? Pues en este caso, igual, ¿vale la pena el riesgo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué? Por lo menos, algo. Y la pregunta del millón, ¿qué narices hace un tipo ofreciendo esos servicios en el canal de otro? Normalmente suelen ser ratas, bueno, normalmente no, son todo ratas de alcantarilla. Son garrapatas que van a chupar la sangre de los demás. No llegan ni a piojos. No llegan ni a piojos. En fin, vamos a lo importante, que está bastante bien. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, puedes perderte cosas, pues como la que está pasando en este momento, que tenemos una vela de cuatro horas súper guay, una vela muy maja. Bueno, 51.000. Más o menos el cierre que tenían los futuros, ¿no? Estaba por ahí. 50.950. Nos marca, esperemos que, no sé si abrirá ahí o no. Si hará un movimiento para bajarse a poder a la media de 100. Vamos a ver cómo abre y ya está. Simplemente, pues a seguir nuestro camino. De momento, en cuatro horas, fijaros cómo cambia la película de dónde está la media de 100 en futuros y la de 200 y nosotros dónde tenemos la de 100 y dónde está la de 200. Tenemos un cruce muy propicio. Evidentemente, esto es la mayor parte del mercado, aunque esto sea Binance, este dibujo es el que tiene la mayor parte del mercado. Pero sí que es cierto que tiene cierto poder Chicago y cada vez se le está dando más. ¿Por qué? Pues porque como cada vez hay más inversores institucionales, pues, tenemos esa dependencia, en muchos casos, pues vamos a sufrirla como aburrimiento y en otros casos, pues bueno, pues ya veremos a ver de qué forma intentar aprovecharla. Sobre todo, ¿por qué? Porque el análisis del SP500, por ejemplo, es un poco más sencillo dentro de la cantidad de cosas que pueden afectarle que el de Bitcoin. Entonces, si el uno está afectando al otro y ya de verdad empiezan a ir de esta manera, bueno, pues vamos a analizarlo. Pero, también os digo, creo que habrá un momento y habrá momentos en los que Bitcoin se separe completamente de esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en cuanto esos grandes inversores entiendan, entiendan que estamos ante una moneda deflaccionaria, pues posiblemente se empiece a tratar de otra manera. Pero a día de hoy sigue siendo tratado como una inversión de altísimo riesgo y las criptomonedas lo son, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta esto siempre. De momento objetivo pasar la media de 200, ver la apertura, qué narices hacen, abren ya, o sea, nos quedarán, no sé qué delay tenemos, 10 minutos, pues vamos a ver con qué ímpetu y con qué ganas abren, mientras vemos el análisis, por eso lo he querido empezar un poquito más tarde, mientras vemos el análisis pues ya veremos a ver cómo abren, en 10 minutos empezaremos a tener números, en teoría, y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué nos cuentan. De momento nosotros aguantando en la zona de apertura y a ver, bueno, la dominancia de Bitcoin me ha molado un huevo, porque ahora está así, pero es que estaba en una vela invertida aquí hacia abajo, roja, que molaba un montón, pero bueno, de momento está aquí en todo el cuerpo, en el centro, vamos a ver si decide subir, al final decide bajar, si entran más dinerito en las altcoins, que ha entrado este fin de semana, se han movido bastante, tienen algunas una pinta excelente, esperemos que nada nos lo fastidie, y oye, que sigan así en cuanto a Ethereum, y esta velita que está haciendo está en una doji que empieza a ser más positiva que otra cosa, a ver si lo consigue, bastante bien, las acciones tokenizadas, pues bueno, esperando aperturas, de momento, ya se está empezando a mover un poquito más, pero bueno, están todas bastante planas, alí va, la unidad está un poco ahí en un 2,5, pero poca leche, vale, por el resto así, pues bueno, tampoco grayscale, un 1% prácticamente, pero tampoco es, tampoco es algo que sea de momento importante, ni que nos diga absolutamente nada, para nuestras gráficas, así que nada, en cuanto a las altcoins, en cuanto a las altcoins, tenemos en la parte negativa, bueno, Cryptarium, para variar, FA, PHA, que ahí está haciendo un pequeño recortito después de lo de ayer, GTC, True, los cortos de Bitcoin que siguen cayendo, la volatilidad, que también sigue bajando, aunque está bastante estable en esta altura, debería de bajar, sería ideal, el que bajase un poquito, un poquito, vale, no demasiado, no demasiado, pero porque nos interesa que haya volatilidad, pero que se mantenga dentro de una estabilidad, eso, no sé, esa línea de, de que nos vamos, pero que sea positiva, que no vayamos para arriba, Crypto.com, joder, no pido yo ni nada, madre mía, Crypto.com, pues se está haciendo, cambiando un poquito la vela del día, bien, vamos a ver la parte positiva, vale, que es la que nos interesa, porque vela está subiendo una barbaridad, ahora está en un 25%, pero es que ha estado subiendo, eso es, me ha parecido un 35%, sí, 36%, o sea, muy muy bien, fijaros la cantidad de cruces, estamos en diario, vale, fijaros la cantidad de cruces que vienen a producirse en breve, yo pienso, vale, mi humilde opinión, es que se va a ir al inicio, vale, a los 0,52, 0,50, es mi humilde opinión, donde, donde va a tirar, tiene chicha de sobra, para poder hacerlo, o sea, acaba de nacer, y, tiene un marketing bueno, tiene un equipo bueno, tiene gente, bueno, pues que está, está bastante bien, y tiene mucho apoyo social, es la masa social que lo apoya, también es muy importante, así que, oye, bienvenido sea al mercado, y que le está bienvenida, pues sea propicia, de momento, hasta este apoyo de aquí de salida, al precio de salida, queda un 26%, yo pienso que eso sí lo cerrará, y a partir de ahí, pues tenemos aquí otro piquito, un 42%, y el piquito final de esos cierres, un 63%, cualquiera de las opciones, pienso que es bastante buena, depende un poquito del mercado, evidentemente, si el mercado le da por darse la vuelta, pues eso es lo que tendremos, aquí en Kucoin, ¿dónde está? aquí, aquí, esto, en Bittrex, tenemos un 18,60, y aquí tenemos un 25, ¿vale? en Kucoin, entonces, estas disparidades, es un poquito lo que nos matan, sí que es cierto, que Bittrex, es el que tiene más histórico, sobre velas, entonces, bueno, de momento, la zona que tenemos marcada, que era este máximo que hizo aquí, es lo que le puede, de momento, taponar, pero es que todos los cruces que están viniendo, ¿vale? están los mismos, están en un lado que en el otro, y tiene una pinta, excepcional, vamos a ver que pase la media de 50, y en el momento que la pase, pues, se irá por esa zona de los 50, así que, me parece muy, muy bien, vale, por otra parte, Lina, un 19 y pico por ciento, está subiendo bastante más, pues bueno, ahora está ahí, pero, a mi modo de ver, después de haber atravesado todas, todas las medias, ahora se ha comido todas, ha dicho, venga, pues cuidado, para que se quede para en la de 100, ni tan mal, y si se queda para en la de 50, casi que mejor, para mañana, e intentar atacarla, vale, pero bueno, muy bien, la verdad es que el movimiento ha sido fantástico, el objetivo es la zona de resistencia, vale, entonces bueno, que viene de estos, pues, este apoyo que hubo aquí, esta zona de resistencia aquí, esta zona de resistencia, resistencia, entonces bueno, esa es la parte que, a la que debería de llegar, o la que es objetivo, vale, cadena, esta zona que tenemos, que marcamos en 4 horas, bueno, pues está haciéndole de soporte, además dijimos que tiene una confluencia, con la media de 50, vamos a ver si es capaz de pasarla, en teoría, fuerza debe de tener, y si la pasa, y llega a esta parte de aquí, a la zona de 20, pues sería bastante bueno, y de ahí apoyarse, para luego seguir, o hacer una banderita, ya veremos, como, ya veremos como lo hace, pero tiene una pinta igual, es espectacular, muy 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 buena, 2 library, subiendo un 11%, impresionante, 42 centavazos, jesús, madre mía, que tenemos por aquí, porque es que yo sabía que Tonet, por ejemplo, me había pedido bet, y no me quiero olvidar, de que ahora han pedido, pues vamos a verlo, porque luego también, René me ha pedido arpa chain, que no sé lo que es, no sé si la tengo siquiera puesta, pero bueno, si no la buscamos, y la, y vamos a ver que, que analices es, HTR, un 10%, joder, Naka 10%, Kusama otro 10%, están reventando, veis, por ejemplo, como lo que ha hecho Lina, ha sido venirse, venirse hasta aquí, y decir, y empezar a, y desinflarse un poco, sin embargo, la demás va un poquito más despacito, a ver si cierran por esa zona, que está bastante, bastante bien, Dot, por fin, porque Dot había sufrido bastante, pues bueno, después de haber estado para estos dos días aquí, pues bueno, pues que empiece a pegar otra subidita, a ver si se va a la zona de resistencia, bastante bien, oye, pues bienvenido sea, porque todo lo que sea llegar desde donde estamos, hasta la zona de resistencia es un 21%, y a las medias, bueno, media de 100, casi más, yo creo que es la más guerrera, 15%, bastante decente, ¿vale? Decente por lo menos que se vayan recuperando, porque Dot había estado, ha sido un poquito más lentilla a la hora de salir, estaba, yo creo que para mi gusto, se ha castigado demasiado por cada Otaki, ¿vale? Bueno, a ver, muchas han caído esto, creo que está en torno al 60%, ¿no? 57, sí, 57 y 58%, pero, no sé, creo que Dot no era de esas, era más de las que caer un 30, un 40, quedarse, haberse caído ahí, quedado ahí, pero no, no aguantó, ¿no? Matic muy bien, sigue su camino por máximos históricos, espectacular, Matic sigue espectacular, imparable, todavía le queda chicha para seguir, Rose, cuando veamos a las Matic pararse y demás, entonces, ver que el resto de mercado puede empezar a frenar, y estamos haciendo un ciclo, tener en cuenta, que ya sabéis que empiezan primero las Big Caps, Medium Caps, Small Caps, o las que tienen mayor capital, un capital mediano y un capital bajo, dentro del Market Cap, y luego Bitcoin, Bitcoin, BNB, Ethereum, van un poquito a la par, las tres, después, tenemos también, los ciclos, de lo que son, esas, esos sectores, ciclo por sectores, recordar que antes del verano, el DeFi se hundió bastante, un poquito antes, como en mayo, junio, bueno, se hundió todo en mayo, pero me refiero que paró, pegó un parón tremendo, y los NFTs empezaron a dar chicha en verano, en pleno de julio, agosto, estuvieron muy cociditos, y la DeFi se quedó como atrás, ¿no? después, vino el metaverso, y DeFi se quedó también un poco atrás, y los NFTs como que, sí, pero no, ¿vale? El metaverso, acompañado con DeFi, o sea, con NFTs, pero, como que los quieren echar así, un poquito al lado, yo los, yo lo divido, yo, ¿sabes? Yo creo que, por un lado está el DeFi, por otro lado los NFTs, y por otro lado lo que es el meta en sí, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasa? Que DeFi está empezando a tirar otra vez, NFTs, más o menos, como que el mercado ya ha absorbido, ya ha entendido qué es lo que son, ¿vale? Y meta puede que empiece a caer un poquito, ¿vale? A primeros de año, un poquito ahí, pues claro, se han hecho muchos anuncios, algo muy platillo, pero a ver, a ver, no hay nada, ¿vale? Hay algún sitio en el que te puedes meter, ver cositas, tal, pero, mmm, y faltan un montón de empresas, un montón de cosas y de servicios de gestión, etcétera, etcétera, que tiene que haber ahí, y ahí es donde vamos nosotros en un futuro a meter la cabeza, pero bien, así que bueno, bien, la verdad es que bien, bien, pero importante que sepáis que estos ticlos pueden pasar, y que bueno, pues que le va tocando cada vez a uno, eh, sis, sis, va por los máximos, ahí, se los va a comer con patatas, eh, Atom, muy bien, otro 7,45, Tita, mujer de poca fe, sigue subiendo, patapam, fíjate, nuestra línea y todo como se la ha comido, todavía no han empezado los cruces, vamos a por la media de 50, a ver qué tal, a ver si seguimos así, bien, eh, vamos a ir buscando ya, porque ya estamos buenos, es que claro, es que si no, pues ponemos aquí con todas, Tezos, que alguien me ha preguntado por Tezos, Tezos es espectacular, Tezos es un proyecto top, o sea, no hay que, no hay que abandonarlo ni dejarlo de lado, porque, mmm, es algo que va a estar vivo, yo creo que es parte de los que van a sobrevivir, a la próxima limpieza que haya de, de proyectos, habrá algunos que pensamos que estarán a estar ahí, pero Tezos es, es increíble, entonces es impresionante, vale, mmm, Celo también está bastante bien ahí, vale, venga, vamos a buscar, vamos a ponernos por símbolo, porque si no, no me voy a ver Bet, eh, ya sé que mucha gente está dentro de Bet, San, muy bien, Tai Paraiña, también, jeje, eh, Solana, igual está, ahora suyo, tiene otras batallas, Shushi, también está espectacular, eh, Bet, Takata, vale, Bet ha parado donde tenía que parar, más o menos, tiene un pequeño colgajo, y ahora van a empezar a venirle ya los cruces, vale, fíjate que tenemos, eh, nuestra línea de medias ya pasó a verde, en el momento que pasó a verde, eh, se podía entrar, pero bueno, yo sé que yo soy más partidario de que cuando empieces a cruzarse las medias, empezar a tirar, te aseguras más, tienes menos riesgo, pero bueno, que si alguien ha entrado aquí, pues fijaros, es que estamos hablando de un 20%, está bastante bien, vale, empiezan los cruces, vale, y aquí, eh, mañana ya vamos a empezar a tener los primeros cruces, eh, objetivos, vamos a ponerle objetivos reales, primero, evidentemente, la lucha en la media de 200, y todas estas medias peleonas, y el siguiente es 0,15, o sea, es que, no hay más, ¿por qué? Porque, ¿dónde, dónde, dónde tenemos una parada? ¿Vale? Aparte de la zona de medias, que tenemos este apoyo de aquí, ¿vale? Pero que nos coincide, y este balconcito que hay aquí, con esta zona de medias, a partir de ahí, realmente, nos vamos al objetivo arriba, ¡paz! Ya está. Una vez pasar este máximo, el objetivo viene a ser estos objetivos, estos máximos anteriores, pero, de momento, ¿vale? De momento, desde el punto en el que estamos, una vez que hayamos pasado esta zona, tenemos, un 20% hasta esta zona de medias, y luego tenemos una zona del 60% hasta la línea que tenemos en 0,15. Luego ya, evidentemente, nos vamos a un, prácticamente un 100% de subida, si llegamos a este máximo, ya no hablo del otro, ¿vale? En principio, yo me marcaría esos dos objetivos, primero, el de la zona de medias, y segundo, la línea de resistencia, o si queréis, antes de ella, este pico que tenemos aquí, ¿vale? Donde, en la zona de 0,14, donde decir, bueno, lo dejo y el último euro, que lo gane otro, si es que llega, porque potencia tiene de sobra para llegar, y yo creo que va a meter, meter a un par de skypes, escapes de estos, pam, pam, pim, pam, ¿vale? Ya, ya ves así, seguramente algo así hará, yo creo que va a ser muy vertical, muy, muy vertical. Así que, paciencia, arpaje, tiene que cuajar, en el caso, en el caso, de que el mercado, si dice la vuelta, vendría a buscar un doble suelo, y entonces ya el pepinazo sería mortal en todo, porque la recuperación del RSI, también es muy importante en esos casos. René, que pide arpachein, pero es que no me suena de nada, yo no tengo aquí arpachein, no sé qué es arpachein, o, o a lo mejor, veo tantas cosas que ya no sé, no lo sé, arpa, arpa, que es arpachein, aquí está, arpachein contra el titerú, 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 vale, vamos a ver la arpa, curiosita, es que claro, es jovencita, bueno, pero ya, desde el final, desde el 19, cuidado, eh, a ver, es que me gusta, me gusta, eh, yo lo digo siempre, no, a mí me gusta saber dónde narices meto, meto, el ojo, entonces, arpachein, venga, no hay nada mejor que venirse aquí al CoinMarketCap, tenéis el, el link a la página web, sabemos que es un token de Ethereum, tiene una auditoría hecha por Slow Mist, vale, bueno, tenemos aquí, en All, marcamos un poco los periodos que ha tenido, vale, así a voz de pronto, pues lo vemos de una forma muy muy rápido, nació en verano del 19, y rápido se vino entonces a Binance, con lo cual seguramente tendrá un, un buen apoyo, una blog, capa 2, de blockchain, para privacidad y preservar multiparticle computation, fundada en Abel del 18, el objetivo de ARPA es separar los datos de utilidad de sus propietarios para data renting, bueno, privacidad y seguridad de los datos, tiene, tiene competencias, antifraude de crédito, seguridad de data wallet, marketing de precisión, bueno, partners que tiene, y está en la association, ISO, gd.com, tiene, está el Ronny Chenling, bueno, pues solamente con esto, vale, bueno, en realidad esto, ya no lo dice todo eso, proyecto que va a estar ahí, va a estar ahí, porque ellos lo van a, lo van a mantener bien, vale, pues esto es que es importante, el pegarle cuatro vueltas y saber dónde narices estás, dicho esto, técnicamente, lo único que tiene es un canal ascendente, es decir, no ha parado de subir, a pesar de los movimientos que ha tenido, pero, tenemos, dos puntos distintos, vale, aquí tenemos un toque, dos toques, tres toques, pero luego tenemos una interior, vale, que viene desde aquí, tiene, esta zona, vale, digamos, tenemos este, este apoyo de aquí, este apoyo de toda esta zona, este apoyo aquí, y este apoyo que ha pegado aquí, objetivo, la luna, tacatás, vamos a cortar cabezas, así a pelo, vale, para tener un canal paralelo, aunque se nos salga por arriba, no importa, me interesa que este toque, por ejemplo, que hay aquí, vale, un toque aquí, toque aquí, toque aquí, y aparte de las pasadas que hay por fuera, objetivo ahora mismo que tienes, irse a la parte superior del canal, es una auténtica barbaridad, fuerza tendría, debería de tener, de más que de sobra, para poder hacerlo, por donde está, fijaros que la última vez, que estuvo en esta zona, era aquí, el precio estaba aquí, es decir, estaba apoyado en la línea, y ahora ya estamos fuera de la línea, inclusive, y se vino arriba, con lo cual, desde donde estamos, perfectamente, se puede venir a la parte superior, ¿qué significaría eso, en el más bajo de los casos? si llega a la parte superior, estamos hablando de un 169%, muy bien ARPA, sí señor, muy bien visto, muy bien visto, la configuración además es buena, tenemos aquí, esta línea de tendencia, vamos a darle varios toques, ahí, vale, toque, 1, 2, 3, 4, a la quinta, lo ha roto, van a producirse ya las, los cruces de medias, veis que la, nuestra línea de medias, ya se ha puesto verde, está cruzando con la EMA 20, cruce número 1, bueno, el cruce de realidad es con la, con la, con esa línea nitro, vale, pero bueno, lo va a hacer mañana, mes indiferente, mañana vamos a tener cruce con la línea nitro, a lo mejor doble cruce, porque a lo mejor la EMA 20 también toca la línea nitro, y nos da la bola de dragón, pero yo creo que eso lo hará pasado mañana, así que a partir de aquí, objetivos por medias, vale, los tenemos bastante claros, porque tenemos la media de 100 un 10%, la media de 50 un 20%, esta zona de aquí, estas dos mechas que hay aquí, 40%, cierre de máximos anteriores, 87%, y luego ya, arriba la, la línea, además, es que no tiene tampoco, demasiadas zonas en las que tener resistencia, este apoyo que hay aquí, que es la resistencia en la que está ahora mismo, vale, que ya tocó una vez, seguí abajo, hizo este doble suelo, 1 y 2, ya tocó esa vez, ahora debería de pasarla, y hasta que no llegue más o menos aquí, que es más aquí, un poquito con la zona, con la media, con la media de 50, puede encontrarse un poquito de resistencia, pero luego, es que no hay, no hay, está muy, muy, muy bien, sí señor, arpa chain, me da marcarme la de aquí, y me la voy a apuntar, René, me la voy a apuntar, don René, Jesús, y yo me lo quería perder, vale, 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 vamos a ver un poquito, los cruces que tenemos, contra Bitcoin, bueno, sí, lo que yo me sospechaba, que he estado diciendo estos días, vale, sigue rompiendo hacia arriba, cerró, por encima de los máximos anteriores, a ver, que lo veamos, claro, o no, justo, cerró justo en los máximos anteriores, clavadito, tremendo, y ahora está haciendo una vela, por encima de ellos, de estos me refiero, vale, esto ya está más que pasados, pero nos interesa empezar a pasar picos, porque tenemos uno, dos y tres techos, una ruptura de triple techo, de la marinera, lo que pasa es que estamos un poquito desgastados, entonces lo que necesitamos ahora, es que aquí empecé a hacer unos dientes de sierra, unos dientes de sierra, y empecé a subir en un canal ascendente, para venirse a esta zona, sería lo ideal, claro, luego ya que lo haga o no lo haga, pero es que es una burrada, ir a esa zona, es una auténtica barbaridad, parece que no, pero es que es un 319%, es una burrada, y hay mucha gente, y tiene una rama social muy importante, vale, si es, tener en cuenta varias cosas, también, que se puede ir para atrás, por eso yo puse estas todas alarmas, vale, si se viene a esta zona, por lo que razón que sea, que el mercado se hunda, lo que sea, si el mercado no se va a la mierda, esto va a seguir, o que Bitcoin salga disparado, vale, entonces sería una muy buena oportunidad, sería una muy buena oportunidad, pero mientras tanto, a tirar, a tirar millas maravillas, vale, tened en cuenta que esto viene desde el 2014, o sea, no es algo que venga desde ayer, y sus máximos históricos, del año 17, fijaros el pepinazo que metió en julio del 18, bueno, pues, pues todos estos máximos, son su objetivo, de lo que está haciendo, pero no descartemos, que en un momento dado, pueda venirse aquí, para terminar de hacer un triángulo, triángulo de mínimos ascendentes, con una zona horizontal, vale, que la termine de romper, en un impulso más, vale, podría ser perfectamente, eh, más allá de eso, tampoco, es que no, es que no tiene nada, no tiene nada de negativo, lo único que después, estamos bastante desgastados, en R6 Semana, fijaros donde estamos, si nos vamos a diario, bueno, pues ya estamos haciendo, esos dientes de sierra importantes, que hacemos, y, 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 por eso la estructura es completamente diferente, a las anteriores, a mí me gusta mucho como está, y, yo estoy dentro, vamos, si alguien le sirve de referencia, eh, aunque yo como la referencia, puedo servir, bueno de ver ex bajando en da raíz del network vaya castañazo task los shorts también igual en poca leche aquí poca pérdida tampoco hay nada del otro mundo pero sin embargo por otro lado en el lado de los pesos pesados tenemos aquí alina a la derecha luchando muy bien un 18 y medio por ciento kusama también saliendo de esta línea esta zona de soporte bueno que era una resistencia y se está liando ahí un poquito vale ahora que salga de ahí empieza a matar a rodar cabezas ahí lo que pasa es que aquí fijaros parte sí bastante importante a ver qué tal a ver si llega eso es su primer objetivo en este caso contra el bitcoin 10 por ciento 30 por ciento y aparte de arriba 50 por ciento pedazo de subida no se puede marcar que usama ahí matic muy bien haciéndolo muy en contra el bitcoin también ya se va a ir a por los máximos históricos a ver si hoy cierra ya por encima tiene bastante buena pinta mithril igual tita igual haciendo su hacerla ya vamos a llegar a la parte de positivo que bien dot 7 y medio por ciento lo está haciendo muy bien muy bien al igual que contra el dólar yo sé que está un poquito más rezagado pero una primera subida de arranque me apoya en la zona de soporte la consolido otro arranque y es de lo que vive un poquito dot veis que cuando arrancó más fuerte arranque consolida arranque consolida muy bien arranca consolida con sus pequeñas caídas pero vuelvo otra vez arrancar y a partir de aquí pues bueno ya hizo este doble de techo que nos un poquito mandó un poquito el carajo pero bueno el mercado es así es lo que tiene nuestros riesgos son los que corremos rose también muy bien walton chain también atom otro 6 por ciento contra bitcoin perfecto va a llegar una zona interesante y ost 5 y pico por ciento también perfecto o ver que la tengo que ir aunque sea con él con el rap terium pero es que a mí es un proyecto que me gusta y está aquí tonteando un poquito en la horizontal está acumulando en la zona un poquito a ver si me te dieron a esto es realidad aumentada es metaversos y otra y otra que estaba ahí tirando muy bien ha intentado atacar la zona de resistencia igual que hizo aquí pero bueno creo que esta vez esta vez cuando lo atacó bien venía de muy abajo entonces ya venían bastante mal desgastado ahora viene un poquito más arriba y después de este rebote aquí así ya mañana pasado la pasa y cuidado cuidado con el tas y rompe esta zona porque es que es bastante importante una zona que voy a contar si la pasa puede puede intentar ya buscar esta otra zona que tenemos aquí vamos a ir estirándola porque si no como van pasando los años por iota y parece que no pesan los años pesan los kilos pesa todo por dios cada que cada que otro que otro que ha sufrido mogollón de forma malamente ha hizo aquí una especie de doble suelo que no llegó a la resistencia se ha venido abajo para ser un servicio que se utiliza como se utiliza y todo esto utiliza me parece que está sufriendo demasiado demasiado pero bueno a ver si es capaz de salir de esta ñorda así que es cierto que en esta parte inferior donde ha hecho suelo a empezar a subir un poquito volumen en comparación con toda esta zona inclusive esta zona de subida tiene bastante menos volumen así que bueno creo que esta zona es buena vamos a ver qué tal a ver si consigue pasar esa resistencia de una vez y se nos va pues a la zona de la siguiente a los 34 29 que ojo una vez donde estamos que es un 6% nada más se viene ahí y es un 35 vale eso está bastante bastante bien si lice es otra que debía haber salido ya está ahí desde después la línea de tendencia que teníamos en todos estos toques se apoyó en ella de forma muy baja pero hizo otra vez está estado que han hecho todos apoyado a ver si aquí acepta cita y se va para arriba por lo menos a la zona de 765 y luego la de 852 bastante chicha y también ahí vale y bueno ya tenemos poca poca cosa por aquí manasa desinfla un poquito está un poquito desinflado tontería que acabo de decir pero me refiero que que le falta un poquito empuje vale están ahí estas metaversas y más un poquito para ellos bueno para ello esto de aquí aquí ha sido un 20% como muchas vale pero ese impulso que tenían bueno es que ya lo que tuvo pero creo que me entendéis no está falta un poco chiclosa y si no me entendéis pues ya lo siento compound estáis acá estaba por aquí ha empezado a salir se vino atrás ha vuelto a salir y esto es un movimiento muy muy bueno vale porque he hecho este suelo lo ha vuelto a confirmar y se ha venido enseguida hacia arriba así que a la media de 100 se sería el siguiente paso y yo creo que la de 50 la pasará pues si no la pasa mañana la pasará pasado pero yo creo que mañana pasará 16% bastante bien un trade bastante majete y a la zona de resistencia se llama hoy ya nos vamos a un 30 así que oye muy bueno es así que bueno vamos a ver cómo está bitcoin para terminar está ahí haciendo una vela un poco extraña habían abierto los futuros son antiguo yo que han tenido que abrir a ver cómo están vale bueno de momento están tonteando pues con una velita así medio roja vamos a ponerse en diario estar aquí eso eso no es nada eso no es nada se viene en tierra aquí y se vienen para abajo no es que se venga a la media 200 que hay un pellizquito de cuánto día que la media 200 un 8% pues ese sería un muy buen arranque para empezar así para empezar la semana y terminar el año por ahí arriba no sé ya estoy pidiendo mucho me voy a acercarnos a la zona de 55 58 pues no estaría nada mal pero para eso primero tenemos que pasar nuestra súper barrera que la tenemos aquí esta línea amarilla la zona de 52 75 aproximadamente de momento hemos venido a atacar este máximo anterior que era muy importante pasarlo no lo hemos pasado pero bueno tampoco nos hemos hundido es bueno vamos a ver si lo pasamos nos quedamos aquí y luego ya atacamos vamos a ver cómo lo va a saber cómo lo hace vale a ver si nos da una alegría y otro perrito o piloto vamos a ver si somos capaces de momento acaba de empezar en la semana empezamos además ten en cuenta que la última semana del año y bueno vamos a ver qué ganas mañana es un día bastante bastante importante vale porque quizás dictamine el recorrido que pueda tener todo esto todos los mercados a lo largo de la última semana del año como quieran tiene bastante buena pinta el s p500 y compañía tienen buena pinta bitcoin tiene buena pinta aunque se queda un poquito más rezado que los demás pero bueno unas veces el pico y sale disparado y otras veces pues le toca al s p500 irse a irse a máximos que por cierto donde estamos como cerró bueno ya lo tenemos aquí también así que bueno pues no ha habierto mal de momento está abriendo en positivo vale no está mal para ir abrazando la primera última vela que hizo que aparecía un poco fea para empezar a tirar hacia abajo pues de momento poco tiempo que lleva pues parece que lo quiere positivo ya lo veremos vamos a ver como como a lo largo de la noche va va progresando vale no podemos lanzar las campanas al vuelo sabéis que si me tengo que mojar con una cantidad me mojo pero ahora mismo estamos en tierra de nadie yo creo que vamos a ir a atacar la zona de los 52 735 esta zona y lo que pase después dios dirá tenemos que tener estrategias para todo así que bueno como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompañe me ah me 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 Gracias.